¡Hola queridos amigos! ¿Cómo están? Un saludo para ustedes, un gran beso y sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo de su canal Fashion Week, la web de moda. En esta ocasión queridos amigos les traigo espectaculares diseños de zapatitos tejidos a crochet para los consentidos de la casa. Como podemos observar podemos crear nuestros diseños basados en animalitos de la selva o en cualquier caricatura de Walt Disney cualquier motivo que nos guste. Personalmente me encanta el tejido crochet ya que como siempre les he dicho con el tejido crochet el límite es nuestra imaginación y podemos crear infinidad de bellezas. Y un punto a favor que tiene el tejido crochet es que podemos combinar todas nuestras piezas. Es decir, podemos crear los gorritos y combinarlos con los zapatitos o si vamos a diseñar guantes también lo podemos combinar con los gorritos o con los zapatitos incluso con las camisas o con cualquier atuendo que vayamos a diseñar completamente. Si te gusta lo que estás viendo te invito a que te suscribas a mi canal y a que me dejo un like ya que próximamente estaré subiendo muchísimos más vídeos de tejido crochet no solamente para los niños sino también para niñas, para caballeros y por supuesto para damas. También te invito a que revises mi canal ya que tengo muchísimos vídeos de tejidos crochet, blusas, vestidos y lo que está marcando la moda y la tendencia en cuanto al tejido crochet. Asimismo también te invito a que puedas revisar y puedas descargar los patrones que tengo de varios diseños de tejidos crochet, patrones de bolsos, patrones de amigurimis que son completamente gratis para ti. El tejido crochet nos permite crear accesorios para todos los miembros de la casa, incluso nos permite crear decoraciones para nuestro hogar. Realmente podemos crear bellezas con el tejido crochet. Especialmente con la técnica del amigurimis. Si desconoces de esta técnica te invito a que investigues y te pongas al día para que también puedas crear tus bellezas crochet. Un detalle a tomar en cuenta a la hora de tener nuestros accesorios crochet, en este caso nuestros zapatitos crochet, es que tenemos que tener especial cuidado con el lavado de estas piezas si queremos que duren. Evitar al máximo el uso de lavadoras y de cepillos. De igual forma, sabemos que los tejidos crochet tienden a estirar un poco con el tiempo, así que podemos jugar con las tallas. Otro detalle importante es que podremos crear zapatos tejidos a crochet no solamente para los bebés, sino para todos los miembros de la familia, de cualquier edad. Ya que también podemos crear zapatos crochet basados en una suela de zapatos que tengamos o que compremos. En el canal tengo un video de zapatos tejidos a crochet. Me gustaría que los revisaras para que veas como quedan los zapatos tejidos en diferentes tipos de suela. Por ejemplo, en el caso de las damas podemos crear bellezas con el tejido crochet y modelos súper únicos. Igual pasa con todos los otros miembros de la familia. Como siempre les he dicho, queridos amigos, el tejido crochet llegó para quedarse y realmente está marcando la pauta y la tendencia. Cada día son más los diseños y los modelos que se trabajan en crochet. Bueno, queridos amigos, eso es todo por este video. Espero que les haya gustado y será hasta un próximo video chicos. Bye! Chau! 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 Chau!